¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría, de noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando You know I can only take a private plane You know I want to visit my brain And like, blah, blah